Hoy les vamos a mostrar la feria llamada TPC Coleccionismo Yo la conozco Pero hay mucha gente nueva que posiblemente Mati no la conozca En la descripción del video van a poder encontrar el link de toda la información de la feria Y así que acompáñennos que vamos a disfrutar de otro evento de coleccionismo Bueno, a ver, hay un momento de crisis tremendo en la Argentina Mirá lo que tengo acá, te lo voy a contar 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 95 pesos Yo tengo 5 pesos en la billetera ¿Qué nos compramos con 100 pesos acá en la feria TPC Coleccionismo? ¿Me acompañás Mati? Dale vamos 10, 20, 30, 40, 50 pesos Que en dólares después lo vamos a hacer en edición que no sé cuánto será Es muy poco Todo lo que está acá, vamos a revisar un poquito Todo lo que está acá está a 50 pesos Mirá, por ejemplo, con 50 pesos nos llevamos a la March con Lisa En un auto Esto no, ni loco A ver qué más podemos llevarnos con 100 pesos Bueno, un Digimon es este? Digimon Es un Digimon Bueno, con 100 pesos te llevas, por ejemplo, estos dos A ver qué más me puede interesar a mí A ver, tenemos el Capilu Algo nos llevamos, te digo, de acá A ver, bueno Bueno, ¿te gusta el Coyote? Te encanta Te encanta todo lo que voy a mostrar No hay algo que no te guste Y la muerte Que este era de Cartoon Network Este es puro hueso Puro hueso era Bueno, ponele Con 100 pesos me llevo estos dos O sea, cosas podemos comprar de acá Esto es muy coleccionable ¿Qué? ¿Qué te gusta? ¿Esto? Ah, es verdad Sí, mirá vos Bueno, pero esto está a 50 pesos Claro Ahora vamos a buscar qué más le podemos llevar Esta era la película Río Río Bueno, vamos a seguir buscando Pero ya sabemos que con 100 pesos algo compramos en la Feria TPSO Todo lo que está acá Acá tengo 100 pesos en total Bueno, igual yo te sigo mostrando Porque el concepto del video justamente es eso Pero ahora Todo lo que ven acá Mirá esto Este me interesó, por ejemplo ¿Ves? Con 100 pesitos Te podés comprar Mirá, mirá, mirá eso Y funciona, es 100 pesitos Todo lo que ven acá A ver qué más me llama la atención Algo que pueda reconocer, ¿no? Bueno, acá Uno de Star Wars ¿Te gusta el Pikachu? ¿Te gusta el Pikachu? A verlo está Es de peluche Es de peluche ¿Este de qué es? De... Pokémon original Sí McDonald's Sí, estoy justamente tratando de leer eso Hecho en Miami, Florida Mirá vos Ah, mirá Copado ¿Seguimos buscando? Sí Dale Bueno, elegimos un buen día Porque cuando sale el sol está lindo Pero cuando se oscurece está bastante frío Esta feria es una vez por mes Acá en el barrio de Once Por la calle Ascuénaga y Mitre Está muy bueno el que no la conoce que venga Y vamos a seguir buscando ¿Qué nos compramos? Por 100 pesos Vení, 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 vení Porque a vos te gustan los videojuegos No sé si tanto como a mí Pero vení Con 100 pesos Acá estuvimos preguntando algo Acá hay juegos de Family Cartuchos Acá hay cartuchitos de Family Bueno, es típico ¿Te acordás el clásico 100 en 1? Sí, 100 en 1 Todo lo hemos repetido Acá, esto creo ¿Cuánto está más o menos? Este Ese está 150 Ya está Este no lo podemos comprar ¿Te das cuenta? No lo podemos comprar Claro, los chicos no van a entender Que estamos haciendo un video ¿Qué compramos con 100 pesos, no? Subimos la apuesta Como no hay tantas cosas de 100 y 50 pesos Ahora vamos a buscar cosas de 500 pesos argentinos Vamos ¿Sos fanático de los autos? ¿Tenés 500 pesos? Bueno, acá tenés cosas para comprarte De hecho, te digo Te podés llevar dos de estos autos o motos Que estábamos mostrando acá Mirá este La Jeep de 1956 Esto está 400 O sea que esto te alcanza Pero Si te querés comprar Ponele El taxi Este taxi sedán de Sydney De 1956 250 pesos Y nos llevamos la moto Para regalársela a alguien Y los dos por 500 Acá tengo los 500 O sea Hay más oportunidades Y mejores opciones Hoy en día en Argentina 500 pesos ya no es tanto Entonces vamos a poder encontrar cosas Para mostrar Estas cosas ¿Qué más podemos comprar? Vení que ya te digo Vení, mirá Soy millonario con 100 pesos acá Vení, mirá esto Si te gusta lo vintage Lo de antes Sobres de las tortugas ninja De figuritas Te compras 10 sobres Un montón 10 sobres Un montón Ahí, ¿ves? Te llevas 10 10 Esto está bueno Valen 200 pesos cada uno Acércate Estamos cerca del presupuesto Estamos bien Son chiquititos Son de DC Son originales Son de metal Ah, bien Son de metal Hay un montón de personajes Ah, mirá Nuestros amigos de Guabro Los que me bajaron Una publicación En Mercado Libre Guabro Hay un montón de personajes Hay que voy a poner acá ¿Cuál te llama la atención? Mati, Batman Mirá, mirá este Batman Podemos comprar 2 Y nos sobran 100 pesos O por ahí si venís a la feria TPC le decís Te doy 500 Y por ahí te dan 3 Puede ser No lo sabemos Pero puede Acá dicen que puede pasar Puede pasar Puede pasar 3 por 500 Mirá, yo no lo voy a comprar Pero lo regateé para ustedes De hecho te podés comprar así Mirá Batman, Aquaman Por 500 pesos Te podés comprar estos 3 Está bueno Y son personajes Bastante importantes De DC Comic Acá tengo 100 pesos Acá 500 Con 100 pesos ¿Qué me compro de acá? Más o menos Llaverito de Avenger Mirá, el de Thanos Bien O sea, si venís con 100 pesos Acá algo ya te compras Vasos de Star Wars 100 pesos cada uno De Pikachu De Last Jedi Han Solo Con 120 pesos Te compras soquetes ¿Te acordás? Hola, soy el señor Misik Hola, soy el señor Misik Mírenme Buenísimas Estas todas están 120 Mirá, de los Simpsons De Madballs Que se ve frío De los Gränglins Casas Fantasmas Hay una que me llama la atención Que me gustan a mí Miami Pará, estas están 140 Porque son medias largas Mati O sea, todas esas cositas Que son muy artesanales De 100 pesos A más o menos 500 Te compras la que quieras Obviamente Estas son las de 100 pesos Que son las más tranquis La de Pennywise Mirá que buena está ¿Cuál viste? Ah, mirá esta Tipo Pennywise Pero mirá esta Con piedra Ya con otro De otro laburito más Esta está 400 800 Ah, esta no te la compras Esta no te la compras Esta no Estas son las que no te podés comprar Claro Seguimos buscando cosas de 100 pesos La TPC la verdad que te permite Tener poco presupuesto Y te llevas cositas Si venís a este stand Lo lees, ¿no Mati? No lo voy a pronunciar Lo que estás mirando Te podés comprar Todo lo que ves acá Mirá De los Simpsons ¿Sos fanático? Mirá lo que es Son muy lindos No sé, es muy lindo ¿Quién es? Eh, Cravapel Ah, ahí está La señorita Cravapel Ralf Bien Todos 100 pesos Acá te cagué Ese es Todd ¿Eh? Ese es Todd ¿Rod o Todd? Todd Ah, viene ahí Marsh Mirá que linda A ver, sacame uno de la bolsita Te saco uno, dale Quiero ver uno fuera de la bolsita Sí, dale El jardinero Willy Están muy bien hechos Están repintados Y lo mejor de todo Que este es precio Ratatouille 100 pesos no es nada Es buenísimo Para todo lo de Mirage Geek Mirá lo que es De verdad que es por 100 mangos No podés pretender más Ni parece Woodlake, boludo No, la verdad que no sé Mirá, acá tiene una firma No sé si llega a ver Matt Groening 2019 Maddie in China ¿Son originarias o son copias? Son copias Son copias Ah, son copias Son copias La verdad que están muy buenas Por ser copias Son copias, son copias Te sobra plata ¿Te podés llevar uno de estos? Si me traen la máscara De Freddy Krueger Con la máscara yo se lo regalo Vengo con la máscara Dentro de un mes te caigo en la TPC Con la máscara puesta Y con la risa Con la risa Con la risa de Robert Leng Compromiso asumido Vuelvo de Freddy Krueger A la TPC Y me llevo uno de estos A ver ¿No vieron la peli super cool? Bueno, acá te podés comprar Las credenciales de las pelis Mirá De Casas Fantasmas Top Gun Pero esta Esta me encantó McLovin McLovin ¿La viste la película? Es genial esto Es que él se hace La identificación falsa Para comprar alcohol Es genial Estas están 50 pesos cada una O sea que con 100 Me compro dos A ver, a ver Elegí algunas de muestra Acá tienen más Ahí podés ver que hay más Estos están 450 pesos cada uno Freddy Jason Funko Pop Llaveritos Los Poket Pop Como se diría Y me encanta este personaje Hola Soy el señor Misik Mirenme ¿Cuánto vale? No puedo evitar decir eso Cada vez que agarro un Misik 450 pesos cada uno En edición me voy a volver loco Poniendo los precios en dólares Sabelo Mati Hay cosas Acá insisto Feria, TPC, coleccionismo Si compras de todo Mati Nos vamos un poco del concepto del video Pero no importa Porque encontramos una Una de las novedades más interesantes De NECA Mirá lo que tienen en stock Siempre Andy Toys La novedad Si, Andy Toys Siempre tiene cositas Mirá lo que es El Ace Ventura Tiene dos cabezas intercambiables El monito El guacamayo Muy bueno Me gusta la cara Que ya viene puesta Esta colección De tipo Clotet De NECA Está muy buena Pero También tiene otra novedad Que si te gusta el anime Esta es una excelente alternativa Para no gastar mucho Y ahora le voy a preguntar Andy Toys ¿Cuánto sale? ¿Cuánto está? Saitama duele 2.900 2.900 pesos Con la suba del dólar Se entiende que el valor Iba a ser algo así Pero es razonable La verdad que está hermoso Este Saitama Que este es de McFarlane Toys Chicos Muy bueno Muy bueno Si te gustó La feria TPC Coleccionismo No te olvides Dejar tu like Tu comentario Y les recomendamos Que en esta feria Que ahí se cruzan en cámara No importa Con 100 pesos Te podés comprar de todo Y con 500 Ni te cuento Vengan a la feria TPC Que hay de todo Geek Squad Nosotros somos Geeks Dale